... Visita a Tranqueras el ingeniero agrimensor Andrés Dibarbúr. Él está realizando trabajos para la empresa INIPSA, quien a su vez está trabajando a nivel de la Dirección Nacional de Catastro. Pero vamos a pedirle a él mismo que se presente y ya comience con alguna explicación sobre todos los trabajos que hace Catastro para después entrar de lleno al tema que nos ocupa hoy. Bueno, buenas tardes. Nosotros estamos, digamos, abocados a la tarea de la actualización del Catastro de Tranqueras, en este caso. Hubo un llamado a licitación para realizar todos los Catastros de las capitales departamentales y de las poblaciones más importantes de cada departamento. En este momento ya se está casi terminando el de Rivera y se está por empezar Minas de Corrales y Tranqueras. En el caso nuestro, digamos, yo soy el responsable de la parte del Catastro de Tranqueras. ¿Qué es el Catastro? Bueno, el Catastro consta de varios ítems, entre ellos la parte geométrica, que es la configuración del predio, y de las edificaciones. Lo que nosotros tenemos que hacer y que vamos a hacer es corroborar la información que ya existe en Catastro y actualizarla, digamos, con nuevos datos, actualizar los viejos y agregarlos nuevos. Los viejos que se actualizan son controles de las fachadas, de las medidas de los frentes de los terrenos, por supuesto verificar los números de padrones que coincidan, los números de solares, etc. Y la información que se va a agregar es sobre la construcción, sobre la edificación. ¿Qué se va a hacer? Bueno, se va a pedir primero permiso para acceder a la vivienda, hay que entrar. Se va a relevar la vivienda para tener una idea del área que ocupa en el terreno y se va a ubicar esa vivienda dentro del terreno. Y después se va a categorizar la vivienda con determinados ítems, depende del destino que sea, la antigüedad, el estado de conservación, si hubo reformas, si no hubo reformas. Y eso queda en una tabla que después se pasa a Catastro y Catastro maneja, digamos, como información meramente catastral. De ahí ellos después deducen datos como es el valor real para la cédula catastral y, digamos, actualizan toda la parte gráfica. Eso es básicamente lo que vamos a hacer. Queda claro entonces que es necesario que los encuestadores, digamos así, deben acceder a las viviendas. ¿Conviene que usted, ingeniero, le haga una exhortación a la población a entender que esto es una tarea que les interesa a los mismos propietarios de finca? Y también convendría saber si las personas que van a llegar a cada domicilio van a estar revidamente identificadas. Claro, sí. Van a trabajar varios equipos. Nosotros empezaremos con dos equipos o tres, estamos viendo, con gente de aquí de Tranqueras. Va a haber un encargado, digamos, que es de la empresa y después va a trabajar gente de acá de Tranqueras mismo. Así que digo, supongo que se van a conocer todos. Pero vamos a ir identificados con un cartel que va a decir Dirección General de Catastro, Proyecto Catastro, y el nombre del funcionario que está trabajando. Digo, no son funcionarios de Catastro, aclaro, son personas que contratan la empresa para esta tarea. Y bueno, el fin es que vamos a tener que entrar a todas las casas, vamos a tratar de instrumentar algún método para que la gente sepa cómo se va avanzando, es decir, con medio de volantes, de una vez que finalizamos determinadas manzanas, vamos a pasar volantes por las que se van a hacer al día siguiente para que la gente sepa que vamos a ir ahí y no vamos a ir dentro de un mes de repente. ¿En qué plazo estiman ustedes que puedan hacer todo el reglamento de Tranqueras? Bueno, si todo sale bien, si el tiempo nos acompaña, ahora los días están un poco más cortos, calculamos que en dos meses, dos meses y medio, ya está terminado. Usted nos decía al principio, y fuera de cámaras, que Catastro maneja varios tipos de información. Nos gustaría que le hicieran una especie de síntesis a los televidentes sobre eso, o sea, ¿qué tipo de información maneja Catastro a todo nivel? Bueno, el Catastro en sí, por lo menos en nuestro país, consta de tres tipos diferentes de Catastros. El Catastro Geométrico, que es la parte gráfica que hoy hablábamos, que se va a tratar de actualizar. El Catastro Subjetivo, que es la parte de dominio de la propiedad, eso se hace en coordinación con el Registro de Translaciones de Dominio, a través de las diferentes escrituras, escrituraciones que se van haciendo, Catastro se entera, digamos, no es la tarea que se va a actualizar ahora, porque eso se va haciendo a través del propio Estado, lo va haciendo, digamos, a través de los registros. Y después el Catastro Económico. El Catastro que se va a actualizar ahora es básicamente el Catastro Geométrico y el Económico. El Catastro Subjetivo, si bien se actualiza con el Registro de Translaciones, se va a ampliar, digamos, el mismo periodo también para dejar ya todo actualizado. No, no, digamos, esto lo hago hincapié en que nosotros no vamos a ver los títulos de propiedad ni vamos a pedir los títulos de propiedad de la casa, ¿verdad?, de la vivienda. Puede ser un poseedor, puede ser cualquier persona que esté dentro de la vivienda el que nos permita acceder. Nosotros tenemos que hacer la parte del Catastro Geométrico y el Económico. Pero esas tres, digamos, patas de la mesa es lo que constituye todo el Catastro. En cuanto a estas visitas, y volvemos al tema local, ustedes realizan una especie de cuestionario, entonces, de encuesta en el hogar, de modo que va a depender un poco la voluntad del dueño de casa o la persona ocupante de la vivienda en conceder los datos correctos también. Sí. En tal sentido, debo decir que, como el Catastro que vamos a hacer, digamos, es el geométrico, es la parte de medidas, ahí no se va a preguntar prácticamente nada, digamos, vamos a tener que sí acceder a la vivienda. Sí se puede preguntar, hacer alguna pregunta en cuanto al año de la construcción, si tenemos alguna duda, etcétera, ¿no? Pero no es un censo. O sea, la gente no tiene por qué decir nada. O sea, no preguntamos si llenamos un cuestionario. Nosotros llenamos una planilla con datos de categorizaciones para las cuales nosotros estamos, la profesión nuestra está preparada para hacerlo. Sí, si tenemos alguna duda o la gente de repente quiere ofrecer algún dato, digamos, se recoge, ¿no? Pero no es un censo. Esa es la diferencia. ¿La vivienda recibe o el ocupante de la vivienda recibe alguna certificación de que fue visitado? No, no recibe nada. No, no se recibe nada. Eso, digamos, esta información se vuelca a un sistema en Montevideo y de ahí de Montevideo va a Catastro de Rivera, que es el que, digamos, el que coteja y el que acepta la entrega o no de la información, pero no se entrega nada al propietario de la finca. Les contamos que todo tranquilidad va a responder positivamente y que el trabajo va a ser con toda la facilidad. Pero en el caso de que algún vecino, por desconocimiento o algo parecido, niegue la entrada del visitante a la casa, ¿qué tipo de cosas pueden pasar o cuáles son las medidas o los caminos a seguir? Bueno, no, no, se trata, digamos, de persuadir amigablemente. Esto no es obligación, ¿no? Digo, no hay ninguna medida para nosotros acceder de fuerza, ni mucho menos, por supuesto, ¿no? Pero, digamos que después el propio Catastro, digamos, el Estado es el que va a tratar de persuadir en determinados huecos que puedan quedar, ¿no? Pero no hay ninguna medida de terceros, digamos. Bien, ingeniero, estamos muy agradecidos por la información. Estamos además a las órdenes, a través de nuestro medio de prensa, para difundir las sucesivas etapas que ustedes crean conveniente difundir. Y bueno, nos gustaría que cerraran la nota con una invitación una vez más a los tranquerenses que siempre colaboran con estas cosas, y más en esto que es de interés personal de cada uno, a que abra las puertas de su casa a los encuestadores. Sí, bueno, muchas gracias por la nota y espero, digamos, tener una buena estadía además en Tranquera, que ya estamos corriendo en esto, ¿no? Muchas gracias.